Hola 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 Yo Hola 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 ¡Suscríbete! A las dos en un, a las tres en el café, a las cuatro en la, a las cinco en el blanco, a las tres en el buey, a las siete en el machete, a las ocho en el bizcollo. Camina, porque tú bajaste las escaleras, tienes que mirar. ¡Muevelo bien! ¡Muevelo bien! ¡Muevelo bien! ¡Muevelo bien! Mira, esto tiene que hacerlo tú. Si no, no aprendes. Me da mareo. ¿Mareo? ¿Y cómo el ron no te da mareo? ¡Adiós! ¡Gracias!